¡Suscríbete al canal! Y se da toda mi que chingar Una vez que la veo, me está provocando un poco de chingar ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Saludos a Ever, de Chile. Un saludo muy grande por ti. Un beso enorme. Saludos a Ever y también a Vista. Wendy Mandone, saludos a mi tía. Soy la vaca, por favor. Un saludo muy grande para su tía Soya. Y Benito Camilo, que adora. Un beso muy grande para el hombre. Un saludo a Deora, Melo, Maris, Conazo, Sampa, Sampa, Teste, Mario, Neta. Un beso muy grande para todos. Gracias. Gracias por abrirse. Saludos a Vosa, Melano. Saludos a Vosa, Melano. Saludos a Vosa, Melano. Gracias. Y por eso saludar a mi mejor amiga. Esa que apunta. Un saludo muy grande a su tía Soya. Gracias. Gracias a Vosa, Melano. Voy a decir el chico de la estrella. Mandaré saludos a mi prima María Dolores Milón, por favor. Un beso muy grande para ti María Dolores Milón. El amigo Benzuelca. Saludos a mi hermano de Galán y de Chile. Gracias a Vianne. La cabeza dice... Para mí, estoy a Juventi. Soy de Chile. Estoy con mi prima. Tenés profesores. Le he amado muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a tener un beso muy grande para todos ustedes. Me voy a cambiar mi tía. ¡Hola! ¡Hola, Vianne! Me manda Maris, por nada, que no me es un beso gigante. Un beso muy grande para ti María Dolores Milón. Gracias a Vosa Rodríguez. Puedes saludar a mi hermano de Andrea y Joque Invitable que están viendo. Saludos muy grande para ti y a tu mamá de Andrea y Joque Invitable. Saludos a Vizia Rosa, Vizia Camilo, Vosos, que nos estamos hablando de Google desde Madrid. Vizia Camilo, un beso muy grande para mi hermano. El ficticio también es un beso de tu carrera. Mucho grande. Por favor envíale un saludo a Larry Capija en Panamá. Somos muy grandes para ti Larry. En Panamá, para todos los niños desde Panamá también. Pero también, por ahí, gracias. Buen mis saludos para mi padrino, Armando Esteban, Quito. Un beso para mi amigo. Edward Blue. Buen mis teatro, mando un saludo a Armada. María Dolores Concha. Mucho grande. Alejandro, me dice Elgar Gajo. Quiere que les pide salud a Medina Colombia. Un saludo a mi prima, Anadija Melano. Muy bien, por aquí. Muchas gracias. Un saludo muy grande para todos los que están en Perú y el mundo. Un besito enorme y gran abrazo a Medina. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!